El día de ayer logramos celebrar todos los consensos necesarios para que se aprobara definitivamente esta ordenanza que establece cuatro herramientas muy importantes para luchar contra la corrupción, establecer la transparencia y además también llevar adelante una participación activa de la ciudadanía, como es acceso a la información pública, audiencias públicas, presupuesto participativo y elaboración participativa de normas. Por suerte hemos logrado lograr los consensos y por unanimidad se aprobó esta ordenanza que creo que es un avance muy importante para la ciudad de San Luis y para la calidad institucional de la municipalidad. Consejal, debo preguntarle ahora por Adolfo Rodríguez Sá. Ayer se lo vio en una foto con Pichetto, con Macri. ¿Es parte de este espacio ahora? Bueno, yo creo que el presidente de la nación está buscando todos los consensos necesarios para, digamos, de alguna manera garantizar o trabajar para no volver al pasado. Yo creo que Adolfo Rodríguez Sá ha sido cinco veces gobernador de la provincia, digamos, ha tenido un respaldo legítimo de la ciudadanía por muchos años. Si bien yo pertenezco a la Unión Cívica Radical y hemos sido adversarios históricamente, creo que el presidente en este sentido está buscando los consensos justamente para que no volvamos al pasado, para que no volvamos a los atropellos, a la intolerancia que la verdad que los vecinos ya la conocen, ya lo han vivido. Y entiendo que Adolfo se ha juntado con el presidente para ponerse a disposición para no volver al pasado. Bueno, Adolfo no es parte del pasado. ¿Cómo? Adolfo no es parte del pasado. Y no viene, o sea, él no viene de la gestión de, o sea, él no estuvo en la gestión de los últimos 12 años del kirchnerismo. Yo cuando hablo del pasado hago referencia a la gestión de, digamos, de los últimos 12 años que justamente estuvo al frente del país. Entiendo que Adolfo no fue parte de esa gestión. Si lo habrá sido, no tendrá que responder él hasta donde tengo entendido o no. De hecho, ellos fueron muy críticos de la gestión de la presidenta, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.